Diversas organizaciones sociales de la cabecera municipal de Lázaro Cárdenas y de la tenencia de Guacamayas tomaron las oficinas de Capalac, debido a que argumentan que a pesar de pagar un alto precio por el servicio de agua potable, este no llega a sus hogares. Esta acción provocó la suspensión temporal del pago del agua y predial que se cobra también en las instalaciones de Capalac. Además, aprobaron el hecho de que la alcaldesa Itzeca Macho no quisiera atenderlos, toda vez que se tenía una reunión pactada a las 12 horas de ese martes, pero la alcaldesa nunca llegó y después de dos horas mandó a su lugar a otros funcionarios del ayuntamiento, lo cual provocó la molestia de los manifestantes, quienes decidieron tomar las oficinas de Capalac. Finalmente señalaron que lucharán para bajar el precio del impuesto predial y del agua potable. ¡Gracias!